Para que no batalle a la hora de prender el carbón de su asador amigos, les recomiendo poner un pedacito de carbón en el fondo, en el fondo de su asador, luego un pedacito de papel de baño o servilletas blancas de lo que tengan, así y ponemos un cachito de carbón sosteniendo, luego vamos a empezar a poner el resto del carbón así como en pirámide, lo vamos a ir colocando así tipo pirámide o tipo triángulo así, como casita, dejando el papel abajo así, y así vamos a acomodar todo el carbón en forma de casita o de triángulo así, y vamos a dejar una ventanita aquí, que es donde vamos a prender el papel, una vez que ya hayamos terminado de acomodar el carbón en forma de casita, le vamos a echar encima aquí lo que es el aceite comestible, le vamos a echar el aceite comestible por encima, de preferencia obviamente que se moje el papel o las servilletas dependiendo de lo que le hayan puesto, así, ustedes le van a echar el aceite de su preferencia, yo le estoy echando el aceite que dice chop chop chop, ya ustedes le van a echar el que ustedes tengan a la mano, así es que, una vez que ya hayamos rociado de aceite, ahora sí vamos a proceder a prender, ya que le hayamos rociado el aceite, ahora sí, con el encendedor a prender, ahí está, y solamente va a ser cuestión de esperar a que empiece a salir la lumbre entre los carbones, y empiece a cocinarse bien lo que es el carbón, y sería la manera más rápida y fácil de encender el carbón, así es que, yo les comparto este tip, y nos vemos en la próxima.